Respetarte en las leyes, ante Dios, en las buenas, en las malas y en la enfermedad. Con tu ejercicio, yo ejercicio, juro amarte, respetarte en las leyes, ante Dios, en las buenas, en las malas y en la enfermedad. No habiendo profesión alguna, los declaramos marido y mujer, son el santo. ¿Quieres que hay un dejo o algo? Cambio ahorita en tu naranja. Sí. ¿Puedo ver? ¿Puedo ver?